Hola todo el mundo, hola hola que estáis ahí, están mirando ya, veis estaba grabando en la cámara, en la pantalla secundaria Hola todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de la novela visual, pero os voy avisando, este vídeo va a ser muy cortito porque es un vídeo más 18 que no voy a subir a Youtube, lo voy a subir a una plataforma distinta entonces os digo que en la cajita de abajo, en la cajita de descripción, pues voy a dejar el enlace donde lo haya subido todavía no va a ser, no sé si va a ser en Mega o en alguna otra plataforma de vídeo ya iré buscando a lo largo del día de hoy para subirlo pero que sepáis eso, que el vídeo lo vais a encontrar, el vídeo completo más 18 sin censura en la cajita de descripción y este vídeo es un vídeo solamente informativo, os estoy mirando a la cámara de vosotros a la vez es que, a ver, soy nuevo en la cam, soy muy nuevo en la cam, para que lo sepáis, pero lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo, tenéis el vídeo más 18 del capítulo de hoy en la descripción y del capítulo de mañana fácilmente también habrá vídeo explicativo como el de hoy para deciros que en la descripción habrá también el vídeo, porque esto, ya sabéis, es la nueva serie de las 3 de la tarde aquí en el canal de Señor Cabezón así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete!